Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escribiendo el dolor Me reprime cada canción Dejas que hablar de amor Con el que yo perdí De una esa huella se desinundó Pero ya en el week-end la pongo mal Trato de morarlo y me voy a arruinar Con un padre amigo para el poder soñar Pero cada vez que siento el celular ¿Qué es lo que voy a desanimar? Y me perdono tanto en soledad Después de mostrar la soledad Estoy borracho otra vez Pero... ¡No! Me acere a él Pero... No te consigo, cuando jugas yo lo que quiero, estoy contigo Cuando sola, conmigo ni enemigo, cuando cuento como pienso en darte castigo Solo yo amo, cuando tú me pienses en un drama No te creas lo que dices de mi fama, como otra pero sé que tú me amas De nada, solo yo amo, cuando tú me pienses en un drama No te creas lo que dices de mi fama, como otra pero sé que tú me amas Pero no sé si es un drama, pero yo me voy que no me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a arruinar, como conmigo para impresionar Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro en la soledad, después de uno traigo, sale la verdad Estoy borracho otra vez, no te entero en el drama Y me pega duro en el drama, mientras no quisiera recordarte Y me pega duro en el drama, cuando conmigo para impresionar como pienso en un drama Y me pega duro en el drama, me pega duro en el drama, pero yo me voy a arruinar, porque yo me pongo mal y y y y y y Yo traía que a ti va a dar yoga Me llaman a dar un beso en sus sanzas Espejé, es del baño Estaba bien, me llaman, me llaman Estaba bien, me llaman Estaba bien, me llaman